Ulysses Paz, quien salió del anonimato hace más de tres veces por su tórrido romance con la reina de la prensa rosa y con el cual Marían iba a llegar al altar este 30 de mayo, es acusado de infiel, pues unas historias con una exuberante mujer dieron hilo a todas estas especulaciones. Hoy en Primicia, Ulysses desde el Distrito Federal en México rompe el silencio y confiesa que... ¿Quién es Jennifer Castro? ¿Es algo para ti ella o es amiga, la conoces porque tú sales en las gafas de ella? No, estamos en una fiesta y ella estaba, ella vino con unos amigos y ahí estaba. O sea, tú solamente la viste ese día, nada más, en la fiesta. Sí, ese día nos vimos porque ella estaba con unos amigos, nada más, en una fiesta de uno de mis mejores amigos. No tienes nada con ella en todo caso. Si te voy a enviar las fotos y videos de lo que tiene, yo te digo sí o no. A ver, nosotros tenemos unas fotos en donde ella está al parecer en una fiesta y tú estás en esa fiesta, ¿no? La pregunta es, Ulysses, ¿le fuiste o no le fuiste infiel a Marían? No, no. No le fuiste infiel a Marían. Ya, ¿y por qué Marían entonces está afectada? ¿Qué le han dicho a ella? ¿Qué se enteró? Tú sabes que hay mucha gente que discrepa, todo lo cambian, todo lo cuentan a su manera. Pero la verdad tiene dos lados, ¿no? ¿Cuál es tu verdad, Ulysses? No, no hay verdad, ya te dije, solo era una fiesta, estamos todos ahí, nada más. ¿Sigues amando tú a Marían o no? El amor no se puede acabar de la noche a la mañana. Yo me siento bien con ella, yo nunca, nunca, pues la diferencia de edad no ha afectado en nada. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Marían, ¿qué sería? Solo ella sabe lo que yo tengo que decir, pues no puedo hablar publicando, ni diciendo que le voy a decir o no. Ella sabe lo que pasó, ella sabe. Todo lo que tenía que decírselo a ella, ya se lo dije. ¿Pero en algún momento fallaste tú, Ulysses, o no? No, no, no. Si me va a acabar, a cambiar a mí como hombre, como todo, pero pues tratar de salvar, pues lo rescatar y tratar de manejar la situación de una manera donde pues pueda seguir conversando con Marían, ser su amigo. Al decirme que vas a ser su amigo, significa que la relación llegó a su fin, ya, ya no tienen nada con ella, o sea, ya no tienen nada con ella. Pues ya no, pues ya no. Sino que todo se malinterpretó, todo se salió del contexto. Pero andar diciendo, publicando lo que verdaderamente pasó, solo no importa a ella. Y si tienen que atacar a alguien, ataquen a mí. Yo soy bien hombrecita y digo, bueno, está. Es una pena, ¿no? Una boda que estaba ya planificada, que se iban a casar en España y todo, de la noche a la mañana se vino abajo. Hasta que yo vine a estudiar acá, como yo estoy estudiando mi posgrado acá en México, me tocó venir como 15 días y entonces se pasaron muchas cosas en estos 15 días. La relación, la relación de ustedes ya llegó de manera definitiva a su fin o tú intentarías recuperarla? Pues yo todavía tengo que estar mucho tiempo acá, como dos semanas más por mi posgrado. Entonces, pues se me hace difícil ir a hablar con ella ahora, me encantaría hablar con ella. La idea era que ella viaje, ¿verdad? Pero bueno, no viajó. La idea era que ella viaje porque yo estoy estudiando y entonces no, no, no quería, pues, no pude ir para allá. Pero esa era la idea, que ella venga y hablemos acá. ¿Quién toma esta decisión, tú o ella? No, ella, ella siempre ha tomado las decisiones. O sea, Mariana es la que finaliza la relación entre ustedes. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué estudia el señor Ulises en México? Posgrado en infidelidad. No se llama así. ¿Anatomía? Yo me quedé con el ojo así. Sí, me quedé con el ojo así. Ahora él dice, está consiguiendo el posgrado, pero en infidelidad. ¿Saben qué? No, no lo puedo creer y más allá de que Mariana Sabaté sí muchas veces ha compartido detalles de su vida amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, Ulises y su momento fugaz de fama y todo lo maravilloso que habló Mariana de él, se acaba de ir al piso. Ojo, que no estoy dando por sentado que existiera una infidelidad, pero escuché indetenidamente cada una de sus palabras. Si alguien te ama y encuentra un conflicto como este, yo dejo todo y vengo detrás del amor de mi vida. Mariana, si tenías alguna duda, después de escuchar la declaración de Ulises... ¡Nora! O sea, yo escuché otra declaración. Bueno, Mariana tenía un boleto para México. Ella tendría que haber salido la madrugada de hoy a las 4 de la mañana. Al parecer le llegó algo a Mariana, que es lo que aún no sabemos, en donde de cierta manera habría confirmado que Ulises falló, que le habría sido infiel. Él lo niega. Fuimos a la fuente. Le preguntamos a ya el ex novio de Mariana Sabaté, porque obviamente en la nota él lo confirma. Sí, Mariana terminó la relación. Ella es la que siempre ha decidido las cosas. Ya no son pareja. La boda ya no existe. Se esfumó. No, pero ¿cuáles fueron los verdaderos motivos? Yo pienso que solamente Mariana lo tendrá que decir. Dos cosas puntuales. Porque Ulises niega infidelidad. Él lo niega. Dos cosas puntuales. ¿Saben por qué Mariana no viajó? La primera es porque ya tiene fotos y videos completos. ¡Oh! No, no puede ser. En sus manos. De no creer. Y la segunda es que este señor le habría dicho... No creer. Ok, para demostrarte que no pasa nada acá en México, te voy a comprar el boleto y te vienes... Y eso fue lo que anoche debió haber viajado en la madrugada. Sí. Pero ¿cuál era lo que no sabía quizás él? Es que, o no sabía Mariana, la chica ya está acá en Ecuador, pues. ¿Qué? La manzana de la discordia. Ella estuvo en México ese fin de semana. O sea, ya está en Ecuador. Entonces, si Mariana viajaba anoche, él le iba a decir, mira, aquí no ha pasado nada. Estoy solo. Pero sin embargo, Mariana no aceptó. Y aquí está un mensaje que justamente les hacía alusión del que publicó Mariana el fin de semana. Y ella misma pone, pone un extracto de la conversación con Ulises, donde le reclama. Y la primera frase que le dice Mariana a él es, ten para decirme la verdad. Lo he censurado, pero se puede leer. Y dice, con este no es. Ten. Y Ulises le responde, si mi C favorito eres tú, ¿con quién voy a andar? Y luego, Mariana le pone, bueno, pues el C favorito decidió dejarte. Y abajo pone, aplaudan al maestro que dijo esto. Ok. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay algo que... Hay algo contundente, señores. Un momento. Yo pregunto algo. Santiago, un segundito. Santiago, esto lo publicó Mariana en su historia. Sí, lo publicó. No es un meme, quién va a escribir un meme a la 1 y 54 de la mañana. Serían extractos de un chat, al parecer serían extractos de un chat que ya se estaba dando entre Mariana Sabaté y Ulises Paz, porque obviamente que entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto, ¿no? O no se sabe lo que le dijo a ella. Pero ¿sabes qué? O a lo mejor le dio ese chat y a otra persona. Hay que ver en evidencia de la infidelidad con una sola frase. Pero Reynando, él no llega, Reynando. Él te lo dijo y no te diste cuenta. Cuando él te dijo, a ver, demuéstrame qué tienes y yo te digo si soy o no infiel. O sea que él estaba convencido de que tú no le ibas a mostrar ninguna foto evidente y entonces por eso él se lavaba las manos. Por eso él dice, demuéstrame qué tienes para yo decirte si soy o no fui infiel. Tan fácil como eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente él hizo todo bien cubierto. Aparentemente habría hecho todo esto lejos de cámaras, lejos de cualquier evidencia para poder encararlo de esa manera. Pero si así... Sin embargo, la duda estaba. Yo le pregunto, Poncho. La duda estaba. Poncho, le pregunto. A usted la manaba sospecha que pasa algo y la manaba le pregunta. ¿Usted le va a responder si tú eres mi C favorito? No le vas a decir, mi amor, mira, conversemos, esto no es así, no te dejes guiar de las cosas que se inventan por ahí. ¿Usted le va a responder una... Es que no, no, no me cabe en la cabeza. ¿Usted le va a responder, tú eres mi C favorito? No, primero las circunstancias no son las mismas porque yo con la manaba sí me casé. Y segundo, tenemos una relación de cinco años, no de tres meses. Me he cansado de decirlo en esta... Se iban a casar, entonces no importa el tiempo, se supone que si vas a casar con alguien... Y aparte, esa terminología no la usas con una persona con la que te vas a casar. Sin embargo, voy a hacer silencio hasta que maten todas las hipótesis y voy a lanzar mi dardo final porque me llevo dos meses advirtiéndole, quedando mal, siendo el ave de Malagüero, siendo el tipo que llevaba la contra y aquí está el destino dándome la razón. Un aplauso. Un aplauso. No sé por qué aplauden. No sé, me parece una falta de respeto y en serio lo digo. No entiendo por qué aplauden porque está en este momento pasando, Mariana Sabaté, una situación muy difícil y delicada. Pero, Poncho... No, 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 Lazo, voy a defender. Primero, Poncho tuvo los pantalones. Poncho tuvo los pantalones, sé sincero, y advertirle a María que tal vez esa persona no era adecuada en su vida cuando muchos amigos lo único que hacen es aplaudirle, como usted, en vez de ser en la cara, decir, ese hombre no te conviene. Y mira, ahí se lo han recibido. ¿Quién tiene que conviene el amor? El único, Poncho, que fue el que dijo las cosas como son. Pero puede ser destino o coincidencia. Más bien yo diría análisis, criterio, observación, darse cuenta que en tres meses no vas a amar a una persona, menos organizar un matrimonio y menos ser felices al fin de cuentas. Ahí está la razón. No se la estoy diciendo yo. Hay muchas amas de casa que están en la casa, están viendo el programa y dicen, se la pasó diciéndolo así. No hay que tener dos dedos de frente, no hay que ser muy inteligente. Estaban haciendo las cosas al revés. Arrancó toda la carrera y en carrera de caballo, parada de burro. Ahora la situación, a ver, fuera de la polémica y obviamente todo lo que genera Marían Sabaté, porque es la reina de la prensa rosa y obviamente una noticia así va a ser una bomba, ¿no? Más allá de eso, yo quiero saber o ni siquiera me quiero imaginar cómo se sentirá en este momento Marían. Seguramente destrozada. No contesta los mensajes porque, a ver, yo hasta hace unos días la entrevisté, no solamente a ella, sino a sus dos hijos, quienes estaban con todos los papeles listos y tenían solamente cosas positivas y buenas de decir de Ulises. Recordemos lo que dijo Marían. Ella estaba totalmente ilusionada. Ya inclusive tenían fecha para tomar las medidas del vestido. Inclusive Bartolomé iba a hacer el vestido. Tenían todo listo para el 30 de mayo la familia. Entre el 25 y el 30 de mayo. O sea, no quiero ni imaginarme, por Dios, no, no, no. No, pero saben qué, a ver, no hay mal que por bien no venga. Hubiese sido peor, creo que casándose descubra la infidelidad. Creo que fue una circunstancia que se dio a tiempo. Pero él dice que no le fue infiel Santiago. A ver, si bien es cierto, si bien es cierto, puede ser, a ver, démosle el beneficio de la duda Ulises. Démosle el beneficio de la duda. Pensemos que haya sido un malentendido. Ahora. Que a veces pasa. Ok, pero como quien dice, esto es como la parte judicial cuando dice, a ver, si yo soy el que tengo que defenderme, yo no tengo que demostrar nada. La otra persona es la que tiene que demostrar. En este caso va a ser Marían Sabate la que tenga que demostrar con fotos y videos que efectivamente este señor le habría sido infiel. Si no hay nada en contra de él, lastimosamente, la historia será otra. Y podríamos hasta pensar que Marían se está imaginando. Que la verdad, particularmente, no lo creo. Pero bueno, en todo caso, a buena hora que pasó, a buen tiempo, para no tener que arrepentirse más adelante y las circunstancias son peores. Pero hay que recalcar algo. ¿Qué tipo de infidelidad también hablamos? Porque no solo el hecho de... ¿Un tipo de infidelidad? No solo el infidelidad. ¿Cuántas tipos de infidelidad no nosotén interrumpió? No solo el hecho de que haya un acto de algo. El hecho de que también puede ser basado en una mentira. Puede ser que Marían no sabía de que Ulises está en una reunión con mujeres, con amigos, que eso también es catalogado. Que no haya pasado nada con ese tipo de infidelidad. Que no haya pasado nada. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo conozco a Marían de toda la vida. Y de algo que sí puedo decir de Marían, porque ha pasado por este tipo de situaciones muchísimas veces, es que ella no es la mujer que se pone a llorar. Ay, me rompieron el corazón. ¿Le están dejando? Negativo. No, no lo es. Prácticamente a días de... Marían, por supuesto que le duele el corazón. Por supuesto que como todos los seres humanos... Y que fuera de piedra. Pero, eso solamente le dura un par de días. Y ella es una mujer con tanta convicción y con tanta fortaleza, que es de las que cierra la página, abre un nuevo libro y dice, next, ella no llora por la leche derramada. Así que Marían, sé que ahora te duele. Tú ya has pasado por esto. Pero si en todo caso, si efectivamente se fue infeliz, no es el hombre que usted esperaba, ya va a llegar. Pero, ¿qué pasa con María Sabaté? Que todas las relaciones se suman, la mayoría, o no funcionan. Dios mío, ¿por qué no valoran una mujer tan increíble? Una mujer trabajadora, tan guapa, por Dios. No, yo no entiendo. O sea, por Dios, ¿quién no quisiera estar con ella? Además, Ulises siempre se declaró fanático. Justo, eso iba a comentar. Siempre se declaró fanático. La creña. Tengo presente las palabras de Ulises cuando mencionaba que desde chiquito... Era un niño cuando... La admiraba. Y que para él era todo un sueño poder conocer, y más aún, entender una relación. Dora, la veo indignada. La veo indignada, Dora. ¿Sabes qué? La veo indignada. Yo la veo arremete, Dora. Porque más allá de que Marían se merece ser amada y se merece un hombre a su altura, yo esperaba más de Ulises. De pronto, en la entrevista que te dio, Olacito, esperaba un poco más conciliador con el tema. Estaban a las puertas de un matrimonio. No le importa. No era un enamoramiento, por más de que Poncho le reste importancia por los tres meses de duración. Y iban a llegar al matrimonio y se supone que se iban a casar. Estaba justamente el otro día leyendo a veces. A ver, el problema no es, Ulises en este caso, lo que estamos viendo que está haciendo en este momento. ¿Qué? El problema a veces somos nosotros mismos porque nos hacemos ilusión de que esa persona puede ser así. ¿Qué? Pero en base a lo que nosotros queremos o pensamos o anhelamos. Más no porque realmente sea así. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado aquí? Ha quedado al descubierto una infidelidad, que supuestamente este señor es infiel. No es que recién lo haya sido. Puede haber sido que toda la vida haya sido infiel. Pero recién Marían, como lo abrió los ojos y como lo imaginaba de otra manera, es por eso que se lleva el golpe. Si es que, porque yo mientras no veo pruebas, yo no puedo asegurar algo. No es que estoy del lado de Ulises, no, yo apoyo y le quiero mucho a Marían, pero mientras yo no veo una prueba, ahí puedo realmente saber qué ha hecho Ulises. Y otro de los problemas también que es que nosotros muchas veces no sabemos elegir. Nos ilusionamos, volamos muy rápido. Correcto. Y cuando vemos realmente cómo son las personas, allí nos ponemos en un mar de lágrimas. Cuando el único problema pudo haber sido nuestra decisión. El no tomarnos el tiempo necesario para poder conocer a la persona, e incluso en este caso, lo más importante como es el matrimonio. Puede ser, hay casos y casos, no toda regla se cumple, pero a veces, más aún, condeno la experiencia de Marían. Porque si tienes la experiencia suficiente, ya sabes qué es lo que te dice tu olfato y ya sabes que también por dónde te pueden llevar diferentes situaciones. Si es que no te pones a premeditar o a pensar si lo que estás haciendo es correcto o no, teniendo experiencia. En una de las descargas que hice dije, puede ser que lo haya tomado como un trofeo, porque de alguna u otra manera ha sido su amor platónico toda la vida. Una chica de la televisión y era la fichita que le hacía falta, el cromo que le hacía falta para su álbum. Qué pena que sea tan duro en las declaraciones. Pero nos estamos dando cuenta, por lo menos yo en el audio que mandó desde México, que le importa un pepino venir a salvar su relación. Entonces lo que hizo fue, lo logré, me quedo estudiando, faltan tres semanas para el matrimonio. Yo todavía me demoro dos, como que dice, coge tú, coge allá esa vaina, mejor dicho, lo que quedo hoy. Verás qué es lo que pasa. Se lo advertí con el libro, que no fuera tan complicado. Se lo advertí con el tatuaje. Tuve que le dije que no era Ulises Paz, que era un problemón, que eso es lo que significaba. Que sí hay que tener en cuenta, señora ama de casa, que si usted se da cuenta que a su hija la quieren casar en tres meses, ese no va a ser el marido de toda la vida de su hija. Porque las cosas no son así. Primero es el noviazgo, después conocerse, después casarse y después irse a vivir juntos. No al revés. Y tan al revés fue, que ni siquiera se llegó a cumplir el matrimonio. A él se lo nota bastante frío en el rato de la respuesta. Un témpano de hielo. Correcto. Lo raro hubiese sido que él diga, sabes qué, todo lo que están diciendo por ahí es mentira. Yo no he sido infiel en ninguna. Espero llegar a Ecuador lo más pronto posible para poder aclarar toda esta situación. Pero sin embargo es como que, ya sí, es lo que están diciendo. No solamente que me importismo. Podríamos justificarlo quizás, podríamos justificarlo quizás en su falta de experiencia en la farándula. No sabe, él no sabe. O podríamos pensar también que como es novato, nervioso, no sabe qué responder y no sabe qué es la situación de él. A veces que entrevisté a Ulises siempre fue una persona poco expresiva. Siempre a él le costaba de cierta manera hablar para las cámaras porque obviamente no es su mundo. Nunca trabajó en esto. Uno sabe, sí, cómo transmitir o cómo llegar al público. Él simplemente estaba comentándome o diciéndome básicamente lo que yo le preguntaba, no lo que le decía. ¿Le fuiste infiel o no a Marían? ¿Qué le tendrías que decir? ¿Aún la amas? ¿Quién es esta chica que sale en el video? Porque es lo que la gente quiere saber. Porque existen muchas personas que son seguidores de Marían que me imagino que también van a atacar a esta chica. Y si a nosotros no nos consta que existió, hay una infidelidad, no podemos tampoco a ella atacarla o titularla. ¿Quién es ella? Esta chica. Que es muy guapa, por cierto. Sería de Santo Domingo. Y que no tiene la culpa. Sería de Santo Domingo. Es una empresaria. De aquí mismo. Es una empresaria ecuatoriana, tal y cual. No piensen que es una mexicana. No, no, no. No. La chica estaba allá en México. Ella disfrutando de un fin de semana. De repente Ulises, por cercanos a ella, se entera que está en México. Es lo que se dice. Y él vuela para allá. Ahora, lo que me queda un poco la duda. Pero el juez de la maestría es Santiago. Él dice, yo estoy haciendo una maestría. Pero no es claro tampoco maestría. ¿En qué, Ulises? ¿En grillería? No lo sabemos. Estamos suponiendo. Ay, no se va a hablar de una manera hipotética. Entonces, por eso digo que él ya había conocido a la chica. Ya sabía quién era. Porque hace mucho tiempo existiría ese interés de por medio. Es lo que se dice por allí. Según los cercanos a ellos. No está 100% confirmado. Y ella es una empresaria importante, por si acaso. No es ninguna parecida. No es ninguna aprovechadora ni demás. Como por allí también querían dar a entender la historia. No, no. Aquí hay una pieza que le falta rumbo a cabeza. Algo que hay que dejar en claro es que esa chica sabía exactamente que Ulises tenía una reacción con María porque es dominio público. O sea, que la chica venga... No, capaz ella no ve con mi visión, Reinaldo. No, va a ver en la otra parte. Falta esa pieza importante. Falta esa pieza. Gracias. A ver. Gracias. Porque la estamos santificando. Claro. No tengo nadie. Tampoco podemos dejar. No podemos señalar la otra parte. No tengo nadie. No la conoce. ¿Quién es? No la conozco. Esto no es personal. Disculpe. Pero escucho tantas cosas positivas y lo único que sí es cierto, lo único que sí es cierto es que todo el mundo sabía de una relación. Obvio. Ojo, en ese video también hay que mencionar que no se la ve ella abrazando a Ulises. Así no estaba malo, ¿no? No se la ve besando. O sea, se ve el reflejo de una persona que yo dudaba que era Ulises, pero ya él dijo que sí estaba ahí. Sí, sí lo confirmó. Entonces, por ahí yo le encuentro una salida. Insisto, a mí no, a mí más que el video, las gafas, etcétera, o lo que se diga, me llegó en el corazón las declaraciones de Ulises. Fue la manera tan que mi importista en la que se refirió sobre algo que sabe que va a generar muchísimo. Y más allá de lo que pueda pensar todo el mundo, ustedes en casita, los que estamos aquí, es lo que está sintiendo María en este momento. Insisto, ella no la conozco, obviamente entiendo que debe conocer la relación entre Ulises y Marían, pero ese no es el punto. El punto es que el futuro esposo de Marían, el que se iba a casar dentro de tres semanas, declaró, bueno, tengo dos semanas más acá, si es que tengo tiempo voy. Así es. Le faltó. No, hay que considerar algo, mire Dorita, entendemos muchísimo y estamos con Marían Sabaté en estos momentos, a nadie le parece bien lo que está pasando. Nadie está alegre de lo que está pasando, ni yo que me la pasé advirtiéndolo. Estoy aquí celebrando, no, le pegué a la profecía. Jamás. Estamos contigo, te apoyamos y te valoramos y vamos a estar en todo el proceso. Pero la culpa aquí ni es de Ulises ni es de la señorita que fue a México. Aquí la culpa debería ser tuya por tener tanta experiencia en tantos años, en tanto camino y tanta vida y tantas veces que se te advirtió y decir, no, me voy en contra de lo que la vida me ha enseñado, de mi criterio personal, del análisis normal de una mujer de más de 50 años que debe calcular mejor las cosas. Y la culpa no es ni de Ulises ni de la chica. Una vez más, la culpa es de Marían. ¿Cómo le va a echar la culpa a Marían de esto, Poncho? Por no calcular bien. Las cosas de corazón uno no manda. No hay nada peor que lo que no se hubiese intentado, lo intentó. Así es. ¿Cómo le va a echar la culpa a Marían de algo que no estaba dentro de su control? En todo caso, nosotros estamos tras la...